Carlitos, muy bien que practiques, porque la verdad no hay que ser desobediente, eso es lo que le decimos a todos los chicos, hay que portarse bien porque si no... Estás en el horno. Sí, muy bien. Me perdieron la paciencia, ahora estoy en penitencia, me perdieron la paciencia, ahora estoy en penitencia. Por eso estoy en el horno, estoy en el horno, estoy en el horno por portarme mal, muy mal. Estoy en el horno, estoy en el horno, estoy en el horno por portarme mal, muy mal. Si me llaman no hago caso, si me buscan yo me empaco, si no me traen un regalo, la lengüita yo le saco. Si me porto mal, hoy no salí, si me porto bien, mejor así, si no sé qué hacer, se va a su cama, hoy no se juega a dormir. Por eso estás en el horno, estás en el horno, estás en el horno por portarme mal, muy mal. Estoy en el horno, estoy en el horno, estoy en el horno por portarme mal, muy mal. Qué mal me estoy portando, qué mal me estoy portando, que a toda mi familia la tengo resangrando. Qué mal me estoy portando, qué mal me estoy portando, por hacer mucho lío, estoy encarmentando. Papi me dijo así, mami me dijo así, así, papi me dijo así, mami me dijo así, así. Si te portaste mal y querés heladito, tendrás que conformarte chupándote un cubito. Si querés ir a un cumpleaños o que te lleves de paseo, si me hiciste renegar, no vas aunque hagas puchero. Por eso estás en el horno, estás en el horno, estás en el horno por portarme mal, muy mal. Estás en el horno, estás en el horno, estás en el horno por portarme mal, muy mal. Estoy en el horno, estoy en el horno, estoy en el horno por portarme mal, muy mal. Mejor salgo del horno, salgo del horno, salgo del horno y me porto bien, muy bien.